Amor, solo contigo, hago las alas Y el corazón recuerda la beso cuando miro tu cara Solo contigo, hago las alas Y el corazón recuerda la beso cuando miro tu cara Solo contigo, las horas pasan Es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo, yo siento el amor en la forma Que nunca lo más he sentido Vacío, digo que no Entre mi cuerpo y el mío Todo es conocido Es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío